Clavado como una flecha Tú viajas en mi corazón Como una carta sin remitente Llevo tu amor Regado como un perfume Volverás la piel de mi alma Y me emborracho Con esos besos Que te lloven Por ti mi corazón es una rueda Que hace paradas Buscando amor Por ti, por ti mi alma es una nube Que llueven besos Y cubre el sol De tus ojos Tu mano es ancha Que me detiene Y no me dejas Darte mi amor Que vida De la distancia Sangrando por tu recuerdo Ando perdida Bescando sueños Que tuve ayer Por ti mi corazón es una rueda Que hace paradas Buscando amor Por ti, por ti mi alma es una nube Que mueren besos Que mueren besos Y cubre el sol de tus ojos Y cubre el sol de tus ojos Tu mano es una nube Que me detiene Y no me dejas Darte mi amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.